Bienvenidos, bienvenidas. Está largando un mes de septiembre colmado de propuestas para vos, así que no perdamos más tiempo. Esto es Recomendados del Lido. El power trio Chechelos de música folclórica se presentará esta noche en la ciudad de Viedma a partir de las 21 horas. En un encuentro que propone bailar y divertirse al ritmo de la música folclórica argentina, Chechelos se presenta en Gallardo 5.5.0. Luego de su exitosa gira internacional, vuelven al valle la compañía Teatro al Vacío y se presentan con su espectáculo Un Par este domingo. Esta propuesta teatral, que abarca a niñes a partir de los tres años, se presentan en 9 de julio 1043 a las 18 horas. H3.0 vuelve a escena en la sala Que Tren, Que Tren de Río Colorado este viernes a partir de las 21.30 horas. Esta obra teatral, adaptación del texto tercero incluido de Eduardo Pavlovsky, se presenta en la ex estación de Ferrocarril. ¡No! ¡No prendas! Javier Malosetti y La Colonia se encuentran de gira por el valle. Una de sus presentaciones será la de mañana a la noche a partir de las 21.00 horas en Avenida Roca y Brasil. El repertorio de Malosetti incluye ritmos negros fusionados con punk y jazz. Villa Regina tendrá una noche con el mejor funk porque Dr. Funkestein se presenta en 9 de julio 139 este domingo a partir de las 19.00 horas. El humorista Pablo Picotto se encuentra de gira por el valle. Una de sus presentaciones será la del próximo sábado a partir de las 22.00 horas en el Casino Magic de la ciudad de Neuquén. Chace un mistake, tamé el transportador, viste. Pero la genética dio atacada. Este humorista cordobés nos deleitará en esta oportunidad con su unipersonal Picadito de Picotto. El actor, director y dramaturgo Fabián Díaz visitará la ciudad de Roca para ofrecer un seminario intensivo el ensayo como laboratorio este sábado y domingo en la sala de Rode 1460. La propuesta está destinada a directores, actores, bailarines y dramaturgos y comienza este sábado a partir de las 10.00 horas. La cantante uruguaya Ana Prada visita la ciudad de Neuquén y se presenta mañana a las 22.00 horas en el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén. La artista ofrecerá canciones de su repertorio de composición propia y se presenta en el marco de la Feria Internacional del Libro. Lado A, Lado B es el nuevo espectáculo de la Orquesta Ocasional de Rock Sinfónico que se presentan el próximo domingo a las 20.00 horas en el gimnasio municipal Jimena López. Revelaciones es la muestra que presenta el artista plástico Mauricio Vázquez mañana a partir de las 20.00 horas en la Sala de Arte de Casa de la Cultura de Rock. Este multifacético artista neuquino presentará su muestra desde mañana y hasta el 25.00 de septiembre. El músico Santiago Aguirre se presentará el próximo sábado 7.00 de septiembre a partir de las 21.30 horas en la Sala de Leguizamón 1701 de Neuquén. En un espectáculo que incluye música, títeres, danza y encuentro se presenta este músico a partir de las 21.30 horas para el público neuquino. Corazón de Melón celebra la labor de los maestros a Pura Cumbia el próximo martes 10 de septiembre. Se presenta a las 23.00 horas en San Martín 696. El músico Paulo Elondra visitará la ciudad de Neuquén con un recital del que vos podés ser parte. ¿Querés saber cómo? Ingresá a nuestra página de Facebook. Dale me gusta a la publicación del sorteo. Compartila, comentala con tu nombre completo y los tres últimos números de tu documento. ¿Querés doble chance? Entonces también podés repetir la operación por Instagram. Los resultados se publicarán a partir del 11 de septiembre en nuestras redes sociales. ¿Viste? El mes de septiembre está arrancando con muchísimas propuestas para vos. No te quedes en tu casa. ¿Salí a divertirte? Seguinos por nuestras plataformas digitales. Nos vemos la semana próxima. Chau.